¿Qué es la resolución de la justicia? Que se tendría que haber resuelto en el mismo hospital de San Salvador Y bueno, eso para nosotras, digamos que ese reconocimiento es lo que es muy válido para nosotros ¿Cuál es la responsabilidad de los médicos del hospital al no respetar el código penal? Digo, por el incumplimiento del deber de funcionario público Por supuesto que le cabe una responsabilidad y eso es lo que insistimos con el ministro De qué tipo de cartas en el asunto va a tomar con respecto a eso Y nosotras como organizaciones también vamos a intervenir desde ese punto ¿Van a ser denuncias judiciales? Porque hay una cuestión que es el cumplimiento de pautas legales Hay protocolos de salud donde han sido, que están publicados en las páginas web del Ministerio de Salud de la Nación Donde en este tipo de casos se puede tomar una intervención sin pedir autorización a la justicia ¿Saben quiénes son los médicos que se han negado a hacer el aborto en este caso, en el anterior? No, yo personalmente, nosotros personalmente no conocemos el nombre de los médicos Pero esto va más allá de un médico puntual Es una cuestión que suele ocurrir en el ámbito de salud Que justamente por eso nosotros exigimos al ministro que tome intervención en este tipo de cosas Para que no se vuelva a producir una situación como esta que es totalmente indeseada Nosotros entendemos, y eso es lo que le hemos transmitido Que es responsabilidad política del gobierno provincial Resolver la situación puntual de esta línea de 11 años Para que quede claro, entonces el ministro se comprometió De que en caso de que la justicia no actúe El ministro mismo, o el ministerio, va a hacerse cargo de que se cumpla el derecho de abortar Exactamente, otra cosa En el caso de que la justicia se expida a favor de la interrupción del embarazo El Ministerio de Salud de la provincia iba a garantizar esa interrupción ¿A la vez se corre el riesgo de que corra el tiempo y avance el embarazo? Bueno, nosotros estamos precisamente en lo que se está buscando Dilatar el tiempo, que el embarazo avance Con lo cual volveríamos a estar prácticamente en la misma situación que por el 2007 Cuando en Paraná ocurrió una situación similar Con un embarazo más avanzado Donde ya la posibilidad de realizar el aborto no punible Acá se vio obstaculizada Y hubo que derivar a la paciente a otra Han mantenido Nuestra posición es pensar en esta niña como una víctima No es una niña madre que quiere ser madre Ni una adolescente embarazada Acá hay una víctima, es una niña de 11 años que ha sido violada En el 2007, la Corte Suprema de Entre Ríos Se declaró, no debía, qué opinar al respecto Porque era un caso de un aborto no punible Bueno, eso ya es una jurisprudencia Y eso es la yavia Que en este caso debiera aplicarse